¿Cómo te llamas, loco? Eduardo. ¿Y qué andas haciendo aquí en Sinaloa? Nada, es una película. Es muy arriesgado trabajar así nomás, andar grabando, hijo. ¿Puede grabar a mí la cara y qué? Ahí la pierde. ¿Sabes? La inquietud nace de pronto de parte mía y de parte de Eduardo. Como tal vez una inconformidad de algo que no habíamos visto y también de una inquietud de poder descubrir qué hay un poco más allá de lo que vemos normal y regularmente en las páginas de internet o en estas televisoras y todo ese rollo, ¿no? Entonces, de mi parte, pues era una inquietud que yo siempre tenía de que miraba algo en la televisión y lo veía muy burdo. Veía muy burdo cómo hablaban sobre la juventud o veía cómo hablaban sobre el Sinaloense de una manera muchas veces hasta despectiva. Entonces, pues yo sí tenía esa inquietud de poder retratar algo más allá y, bueno, Eduardo, pues creo que también. Correcto. Y creces en el rollo de que si crees, se va subiendo el puesto, va a hacer tus cosas. No hay futuro porque nunca puedes estar tranquilo porque siempre vas a andar con el pendiente que te pueden caer. Cuando tiraba, yo miraba que derechito a mí venía, yo miraba la lumbre derechito a mí, pero miraba que se pintaban nomás como gotas de agua, pero por un ladito. Se pintaban por un ladito, verga decía yo, y entonces era cuando le empezaba a tirar, cuando miraba que no me fallaba. Pues mira, sí, totalmente hay una simplificación muy reduccionista que se ha hecho en los medios tradicionales, en el cine sobre todo. O sea, digo, Misbala, Eli o El Infierno, creo que han hecho un retrato bastante mediocre, ¿no? Y hasta ir irresponsable, ¿no? Ahora, digo, lo que más nos sorprendió, bueno, por lo menos a mí, porque pues yo no soy de Sinaloa como Emanuel, y Emanuel ha estado más en contacto con nosotros toda su vida. A mí lo que más me sorprendió fue el nivel de reflexión que manejaban los chicos, ¿no? O sea, como que constantemente estaban filosofando, ¿no? De la vida, la muerte, la libertad, el amor, la trascendencia, la maldad, y pues cosas que, honestamente, yo no pensaba que andaban pensando en eso todo el tiempo, ¿no? O sea, sí me sorprendió. Y además muy articulados, chavos, súper articulados. Creo que sí hubo algo que me sorprendió mucho y es cómo perciben la libertad. Creo que eso impactó mucho mi vida porque, por lo regular, uno de los patrones muy comunes de los mexicanos es que somos muy quejumbrosos. Nos quejamos mucho por, a veces hasta por cosas ficticias. A veces nos quejamos por cosas que realmente ni existen y nosotros las queremos hacer como que existen. Entonces, realmente, cuando yo empecé a indagar en ellos y pude ver cómo ellos percibían y pude percibir la libertad como ellos percibían, dije, wow, realmente tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho eso, cómo ellos trataban este tema de la libertad, de ser libres. Incluso saben que es el libertinaje, me explico, se paran muy bien en ese balance, lo que es libertad y lo que es libertinaje. Saben que libertad es estar arriba de tu casa pensando, viendo las estrellas a gusto sin que nada te agobie. Si me explico, el libertinaje es que pases por un punto de control de la policía y te dejen pasar. Entonces, eso es algo muy cañón, la verdad. La primera es la perca, yo soy el banco, la perca, yo soy el banco, la perca, yo soy el banco de la perca. ¿Mi sueño? ¿Mi sueño? ¿Como veterinario? ¿Sí? ¿Eso sueño? Entonces, nos metimos a hacer el exam, bien tétrico el otro, y miraba que el otro nomás se quedaba paralizado haciendo el exam. Entonces, fuimos los primeros en terminar el exam, bien tétrico, y terminamos ganando el primer lugar. Yo creo que justo eso es lo interesante, ¿no? O sea, deja que me voy a mover, porque no sé por qué acá está fallando ahora mi internet. Pero, o sea, lo complejo que es la cabeza de estos chavos, ¿no? Y yo creo que eso es justo lo que muchas de estas otras pelis que mencioné y los medios no se han molestado en retratar, ¿no? O sea, es más fácil pintarlos como asesinos, ¿no? Como predadores, que pensarlos como humanos. Y supongo que también, pues, la sociedad también, para la sociedad es más fácil también verlos así, ¿no? Ahora, ¿cómo logran compartimentalizar eso? Pues ya son esas preguntas para un psicólogo. O sea, lo que yo sé es que ellos, como para resguardar su ego, ¿no? O sea, y su identidad, se generan ciertas narrativas como que dentro del mundo criminal ellos no son los malos, o no son los más malos. O son los buenos dentro de los malos, o son los decentes dentro de los malos. ¿Me explico? O sea, sé que eso los ayuda, ¿verdad? Y pues creo que logra que, o sea, que lo que hacen sea un poco más digerible, ¿no? Y también, pues, digo, no solo los chicos estos, pero pues en general, pues en la historia de las guerras, ¿no? Los soldados logran como, digo, no es que logran de una manera perfecta, pero sí, pues, se genera una identidad cuando están con su uniforme armados y luego tienen otra cuando llegan en su casa con su familia, ¿no? Sí. Y eso, para mí, eso es lo más interesante de todo esto, honestamente. También el, ¿sabes? Que el hecho de que sientan y puedan compartir o puedan dividir entre esas acciones que los llevan a ser criminales y también poder sentirse totalmente humanos y pertenecientes, porque, ¿sabes? Pierden el sentido de la pertenencia, que ya nada les pertenece ni su propia vida les pertenece, ¿me explico? Entonces, cuando tienen este acercamiento hacia una mascota, Gabriel puede hacerte ver que hay una oportunidad, hay una esperanza. Hay alguien que está sintiendo una disociación social en la cual toma decisiones y elige cosas criminales o lo vuelve un criminal por sus decisiones, pero también tiene este sentimiento, este lado humano, que como Eduardo tiene su perro, no sé si tú tengas perro, yo tengo mi perro de ese lado humano que nos hace saber de que tú ves a una persona como un perro y dices, esa persona pues tiene un sentimiento bueno, ¿no? O afectivo. Y algo curioso es que a mí una vez en un taller, un guionista me dijo, ah, pues cuando, siempre tienes que ponerle un perro a tu personaje porque eso es lo que más crea empatía y nunca dejes que tu personaje lastime a un perro porque eso corta la empatía con la audiencia y pues como estaba filmando todo morro, decía, bueno, pues hay muchos perros y son muy empáticos, así que supongo que van a generar empatía. No, aquí la gente no tiene nada, ni para el hotel. Cuando me gustan, se los tengo que guardar. ¿Con pantano o qué? ¿Tira? No, joder, los que se meten no salen, los que llegan a salir o te matan o pa'l bote. Pues supongo que sí me la respondí, o sea, digo, como te decía antes, estos chavos se crean unas narrativas en las que son los menos malos, ¿no? Digo, no puedo generalizar, o sea, no estoy hablando de los chavos que asesinaron al papá de mi amigo, yo no sé por qué, qué se crearon ellos, porque estoy seguro que hay muchos jóvenes que dicen, ah, lo hicimos porque podemos y porque sí somos malos, ¿no? Además que eso, hay dos tipos de narrativas dentro del crimen organizado, ¿no? O sea, están como, pues eso, la gente de Sinaloa es como, no, pues no somos narcotraficantes, pero no hacemos esto, esto y esto. Por otro lado, los Zetas son todo lo contrario, no somos malos y somos los más malos de todos y matamos a inocentes, y no es que los dos sean, o sea, no es que decir que tú no lo haces, o sea, te explico, o sea, no estoy diciendo que uno es mejor que otro, pero sí manejan unas retóricas diferentes. Entonces, estos chavos que yo filmé manejan una retórica en la que ellos solamente matan a gente mala, ¿no? Y cumplen órdenes del patrón. Y cuando mueran inocentes, son accidentes de guerra, de la misma manera que supongo un soldado americano, cuando bombardea una casa equivocada, dirá lo mismo, oye, qué lástima, pero pues, no, estamos en guerra y eso es lo que pasa, ¿me explico? O sea, supongo que por ahí, y pues también dentro de las familias de ellos y su contexto, lo que hacen no está fuera de lo normal, ¿me explico? O sea, es algo, pues que ya forma parte del día a día, entonces no es como, ay, tengo un hijo gatillero, qué horrores, ah, pues sí, o sea, es casi como, ah, pues trabaja en el Oxxo, ¿me explico? O sea, es algo muy normal. Yo te voy a decir algo enfermo, si alguien me dejara el granjo salir, yo me saliera a este nervoso, pero neta. No, pues, yo creo que es que entrarían muchas cosas, pues son muchos factores, pero el primero de los factores que yo pondría, si tuviera que ordenarlos, pues este, es ese factor de vínculo emocional con la sociedad, con los padres, la, de, o sea, ellos eligen eso porque desde que están más pequeños hay una deshumanización de, 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 de sus deseos, de lo que ellos quieren, porque yo me topamos con un chingo de plebes que son bien inteligentes, pero que están allí. ¿Qué pasa? En los hogares no hay padre, o sea, te digo, entran un chorro de factores, pues, pero el, pero uno, si yo te voy a ordenarlo, ese, ese abandono emocional que, en el que hemos dejado a esta juventud y a esta última generación que ha sido, pues, como que todavía más, eh, más abandonada por ese vínculo de, de amor y todo ese rollo. Aparte, la salud mental, el ambiente socioeconómico, ¿por qué no? Porque aparte, una de las cosas también que es muy importante es, eh, ¿qué se oye dentro del ambiente en el que crece el plebe sinaloense? ¿Qué se oye? Una devoción hacia, hacia ciertos personajes, eh, una devoción hacia, eh, personajes santificados o santos, malandros, ¿me explico? O sea, todo lo que, eh, eh, engloba al joven sinaloense es, eh, una, una narcocultura. Claro. Entonces, eh, ¿por qué decidir no unirse al, al ejército e irse a una fila del narcotráfico? Simple y sencillamente por el sentido de poder que les da el brazo del narcotráfico. Y, y yo creo que eso no se va a detener, ¿no? Y van a seguir eligiendo lo más. Pero mira, algo, algo interesante es, o sea, yo ahora por otro proyecto me ha tocado estar en contacto con muchos soldados y, y militares, ¿no? Jóvenes. Y, pues, digo, ¿sabes, viste, cuando tú hablas con ellos por WhatsApp, después puedes ver sus historias? Entonces, la mitad de mis historias de WhatsApp son de, son de criminales y la otra mitad son de soldados. y comparten casi las mismas cosas, cabrón. Comparten los mismos memes, o sea, hasta los mismos corridos, güey. Los mismos corridos. Y, o sea, y, o sea, lo que yo veo que ya sea en común, o sea, más allá del peor, quizás cierta seguridad económica, ¿no? Es el, lo que dice Manuel de poder, del poder que te da el arma, el poder que te da el uniforme, ¿no? Que yo creo que igual quizás más que de, o sea, digo, porque obviamente lo económico, o sea, por más que les paguen, no les paguen tanto a ninguno de los dos, porque no les pagan, para el riesgo que toman no les pagan tanto, ¿no? Pero yo creo que, o sea, el hecho de, de ponerte el uniforme de Oxxo y salir a la calle, no es lo mismo que ponerte tu pechera con las siglas de Jalisco o de Sinaloa, ¿me explico? ¿No? O ponerte tu pechera con el emblema de la marina. Cuando sales a la calle, yo creo que a tu autoestima, a tu identidad y a tu seguridad, no física, obviamente no física, pero sí como psicológica, o sea, es algo muy fuerte, ¿no? O sea, y sobre todo en una sociedad tan desigual, y en un contexto tan neoliberal donde si no tienes ciertas cosas eres un tonto, eres un perdedor, pues bueno, igual es como, bueno, igual vivo en una casa humilde, pero pues tengo cierto poder que otro, que el trabajador o el alabañil no tienen, ¿me explico? Sí. Sí. Sí.